Y a propósito de esta crisis que sufre el Estado por el alza de los precios de los alquileres, hoy los legisladores estatales del Partido Demócrata en nuestra área realizaron una rueda de prensa en la que hicieron un llamado a sus pares republicanos a que dejen de un lado la diatriba política y se unan para ayudar a las familias que están siendo desalojadas por no poder pagar la renta. No están luchando para los floridanos que necesitan ayuda. Los floridanos que necesitan que el gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno federal estamos trabajando juntos durante esta crisis. Un crisis que ya ve que los residentes de este Estado ya no pueden vivir en casa. Su renta está subiendo. Está subiendo 20%, 30%, 50%. El representante Carlos Guillermo Smith, quien aspira a la reelección para la Cámara Estatal, también dijo que tanto los senadores estatales como federales deben buscar una solución para controlar el alza de los alquileres de manera permanente, ya que mientras esto no exista, los inquilinos seguirán en desventaja a la hora de renovar sus contratos de arriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!